Bueno chicas, ¿está grabando? Sí, ya grabé. Pero ya después de la fiesta, ahora vamos a, mi esposo y yo, vamos a limpiar el local para entregarlo limpio. Bueno, estamos un poco cansados. Después de un rato voy a ir a ver a mi amiga Paloma. Así que ahorita nos vamos a lo que es este, limpiar el local. Y por lo menos mal que ahorita no está haciendo mucho sol, está como que corriendo un poquito de aire. Todavía son, van a ser las dos casi. Ah, verdad, ya la tarde, la presión va a pasar por acá. Sí. Ah, con razón. Sí, 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 escuché. Vamos a pasar por acá ahora. Sí. Vamos a limpiar la pregación. Se llega, pues. Ahí está, recién me voy a llevar mi torta. Y acá estamos los dos limpiando. Ahí estamos tratando de devolverla como estaba. Y bueno, me puso por eso a limpiar el piso. Nada más y ahorita nos vamos. Ahí está. Vamos a sacarle las pica-picas. Aquí tiene. Esta torta fue un regalo de una chica con su novio. No recuerdo bien su nombre de ella. Pero ella vino un rato nomás por lo que veo porque después ya no la volví a ver. Vamos a sacarle las pica-picas. Vamos a sacarle las pica-picas. Vamos a sacarle las pica-picas que tiene acá. Vamos a sacarle. Vamos a sacarle. Aquí está. Vamos a sacarle las pica-picas. ¡Qué lindo Catalino, Pe! ¡Ah! ¡Qué lindo Catalino! ¡Ahí está el Michael! ¡Qué lindo Catalino! ¡Qué lindo Catalino! ¡Qué lindo Catalino! Así como... ¿Para lo que le había clavado? ¿Para lo que viste en la foto? ¡Ah! ¡Ay! 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 Yo cargaba! El otro domingo yo voy a cargar El otro domingo voy a cargar a su toalla, Pe! ¿Qué? ¿Para usted? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Mamá! Ah, creo que es tuyo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Mira qué bonito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Están niñas, ¿eh? Cada vez que acaba agua, lo tira ¿Y el rosado dónde está? ¿Está segura? ¿Está segura? Sí Ella misma le pone el cinturón ¿Quiere morir o qué? ¿Eh, pajaritos abajo? Gracias Mira Voy a comer Voy a probar esto por primera vez Me hacemos todo igualito El sabor, nomás 10 soles Ella es feliz ¿Qué fue, mi amor? ¿Qué? Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Me está feliz ¡Ay, vacia! Tu niño es ricas Ahorita estoy en la plaza de armas con Paloma Hola Ella es una amiga de hace muchos muchos años Y para que la conozcan un poquito más Les voy a estar dejando su canal de ella Aquí abajo Para que ustedes la puedan conocer Y bueno, ella es puertorriqueña Y la primera vez que ella viene aquí a Perú Y bueno, ya Va a estar solamente unas horas más aquí Y ya después se va Pero ojalá que nos volvamos a ver nuevamente Viene volando casi 12 horas Para conocer a Paola Pero bueno, si no se valora bastante Así que tal vez ya Nos podamos ver a ver fin de año Tal vez puede ser que nos vemos fin de año T-shirt con su llante Ahí está Gisha Que está súper ingreída Últimamente Y Sasha feliz de la vida Ella está feliz Súper feliz Esa es la única que veo que disfruta Y qué bueno Ya se fue el calor Así ¿Qué es eso? Veo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tienes que ponerle dinero, hija. Él trabaja, trabaja. Parece que se ve un hecho, la carita. Mira a Pikachu. Dile hola. Dile hola. Es un hombre. Sí. Hola, bebé. Dile hola. Ticha, toma. Comencemos. No se mueve, no se mueve. Dile hola. No quiero ser travesura, se ha visto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Gracias, amigos, gracias, de todo corazón, compartiendo, con un poquito de música para ustedes, gracias a las personas, con un gran agradecimiento. Ami, Ami, allá. Échala allá, señor. Ándale, échale, sí. Échale, échale. Ándale. Ándale Ándale. Ándale. ¿Cómo te cobran un par de dólares aquí? No sé, yo nunca he venido. Allá está, la cajita feliz. 15 pesos. 15 soles. ¿Cuál? La cajita feliz no sé cuánto es, a 14 soles la cajita feliz. ¿Cuál es la cajita feliz? Viene papas, un jugo, nagueto, y yogur. Yo no, compadre para ellas. Yo no hay problema. Pero si le va a venir juguete, se van a pelear. Se van a pelear. Bueno, acá hemos venido con mi amiga, que ya se va para el aeropuerto. ¿De aquí? Cuando vuelva a Japón y cuando vuelva aquí. Acá estoy con Sasha en el hotel. Y está súper inquieta. La tengo que agarrar en los brazos porque si no, no deja hacer nada. Y ya está. Haciendo sus travesuras. Estoy camina y camina, camina y camina para que pueda distravesse un poquito. Ya, mi amor, ya. Bueno, chicas, ahora sí ya voy a descansar. Estoy cansada. Bueno, hoy día ya mi amiga Paloma se fue. Así que ahorita me voy a dormir porque ya son las 11 de la noche. Y la verdad que mis pies me están doliendo de la fiesta de ayer. Así que ya les dejé subiendo un video, un vlog del día de ayer. Así que, bueno, chicas, nos vemos mañana. Estoy muy cansada, necesito descansar. Así que, bueno, nos vemos, chicas. La contraluz. Es que no lo tomo de lo mal. Reggio está acá y ella está toda... Creo que se está muriendo. Y bueno, chicas. No, porque salgo. No, hoy ya tengo el gusto de estar con Susan. Hola. Acá la ven a ella. Creo que es la primera vez que la dejan que en el vlog. Porque en la otra parte solamente la veían de espaldita. Sí, ¿no? Un ladito. Sí. Pero toda, toda cohibida ahí, Susan. Pero no. ¡Cero! Bueno, hoy día estoy contenta porque, miren, hoy día nos hemos maquillado juntas. Hemos hecho un video para el canal de Susan que ya lo van a ver de aquí a poquito, será. No sé cuándo lo subirán. Sí, la semana que viene. Ah, bueno. Ahí van a ver el video que nos estamos maquillando. Y bueno, pues es lo que nos hemos hecho el día de hoy. Espero que les guste. Y bueno, pues es la segunda vez que nos vemos. Y la verdad tengo el gusto de conocer a Susan. Nunca pensé que la iba a conocer. Pero la verdad es que me emocioné cuando la vi. Bueno, chicas, estamos muy contentas. Ustedes ya la conocen. Vamos a grabar ahí unas cosillas. Las van a ver ahí en mi YouTube. También en el blog de Pau y todo lo demás. Así que ahí nada, ahí chequennos. ¿Y qué más, Pau? Que es que, ¿sabes qué? Estoy muy emocionada porque esto va a salir en tu blog. Y yo todos los días las toqueo y veo que... Es como que me levanto en la mañana y digo, ¿qué hará hoy, Pau? En la calle, en la calle. Sí, todos los días está en la calle. Y bueno, nada, veo su blog así. Así que bueno. Ya, y acá les voy a estar dejando el canal de Susan para que también la conozcan un poquito más. Tal vez a chicas que no saben mucho de ella. Pero acá abajo les voy a dejar el canal de ella para que también la puedan ver. Y puedan ver lo bonito que canta también. Me canta muy bonito. Gracias. Así que bueno, chicas. Aquí nos vemos en otro pedacito de video porque no sé qué más vamos a hacer hoy día. Pero es que da mucha alegría verla así. Es que es una luz tintineante en este video. Bueno, esa es la alegría hecha persona. Estoy enferma. Así estaba en todo el video. Sí, en todo el video estaba así. No, eso no es nada. Pero solamente cabecita no se le veía en antes. Pero ahí se le ve los brazos al menos un poco. Ya, ya, ya me destapé. Ah, no. Sexy. Bueno, chicas, ya nos vemos más tardecito. ¿Ok? Vamos a seguir trabajando. Ven. No, yo no. Pau. No, yo no. lo que ha jugado tapia